Cuauhtémoc Galindo Delgado, candidato por la Diputación Federal del Segundo Distrito, continuó su recurrido por los municipios registrando actividades de acercamiento con la ciudadanía en los tianguis de la ciudad e importantes cruceros en Agua Prieta, esto el pasado 5 de mayo. Temo Galindo reiteró la decisión de impulsar la generación de empleos en la región mediante la atracción de nuevas empresas e incentivar a las que ya están establecidas para que tengan mayor crecimiento y la gestión de recursos para el desarrollo de proyectos productivos que permitan el desarrollo de microempresas. El abanderado del PAN al Segundo Distrito Federal lamentó que a pesar de que Sonora sigue siendo los principales generadores de empleo en el país, en Agua Prieta se vive un estancamiento económico y la demanda de empleos no se resuelve, esto por falta de capacidad y voluntad del gobierno municipal. Al recorrer las colonias y sectores comerciales, el candidato del PAN a la Diputación Federal por el Segundo Distrito, Temo Galindo, expuso en corto a cada vecino saludándolo las líneas generales de su propuesta, destacando el apartado más en generaciones de empleo, en tanto le dijeron los ciudadanos al candidato estar comprometidos con la construcción de un nuevo Sonora. Me siento muy contento de estar recorriendo el municipio de Agua Prieta, vengo con el mejor de los ánimos, estoy seguro que aquí en este municipio la gente va a reflexionar, es lamentable que el Estado siga creciendo económicamente, que siga siendo uno de los principales generadores de empleo y que aquí en Agua Prieta estemos estancados por incapacidad del gobierno municipal, requerimos detonar económicamente y laboralmente la región y es uno de los compromisos que tengo con la gente de Agua Prieta y de todo el distrito, venir a generar más oportunidades de empleo, venir a promover a los municipios para que se instalen nuevas empresas para las que ya existen puedan crecer aún más, pero también gestionar recursos de proyectos productivos para que los aguapretenses y toda la gente del distrito pueda generar sus propios negocios, pueda generar microempresas que le permitan detonar también y sumarse a la fuerza económica del municipio. Fue lo que estamos haciendo, entre otras propuestas y vengo con la firme decisión de ganar este municipio, de sumar a la gente, de trabajar en equipo, de sumar a todos los partidos políticos, porque en este proyecto todos tienen un espacio, estamos trabajando para la gente y por la gente de Sonora. Ahora, con imágenes de Mike Ríos, Carlos Remorales, Parapson, TV Noticias. Gracias. 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 Gracias.